Quiero que abra una ruta hacia el atlántico para mis ovejas. Mira esta enorme tierra. Tres hombres. No parece absurdo. Tu dedo te ves. Estás muerto. Y él no. Y nuestras diferencias están en la estona. Vamos a tener que limpiar esta isla. El problema son los indios. Están los indios. Están deslizando los extranjeros de sus vidas. Estas son los indios. Están pertenecidos a Menendez. No te preocupes, ¿entendme? Están bien. No me gusta estos hombres. Haciendo india, haciendo white. Nunca se sabe quiénes van a disparar. Están haciendo todo lo malo, lieutenant. Desde que traje a la mitad de los indios. Pero no puedo ser. Nuestro objetivo es la creación de una nueva nación formada por chilenos, colonos e indios, todos juntos. Para eso es necesaria la paz. Gracias a nuestro esfuerzo, gracias a esos indios muertos, ustedes acá, en el último confín de la Tierra.